Corea del Norte ha disparado lo que se sospecha que es un misil balístico sobre el mar de Japón, según el Ministerio de Defensa surcoreano. Las fuerzas armadas estadounidenses, por su parte, confirman el disparo de un misil por parte de Corea del Norte, pero aseguran que no representa amenaza para Estados Unidos, y prometen trabajar estrechamente con sus aliados en la región. El misil alcanzó la altura máxima de vuelo de 189 kilómetros, comunicó la agencia de noticias surcoreana Yonghap. El medio cita a militares de Corea del Sur, según los cuales ha sido un misil de tipo Pukhuk-Song-2. El lanzamiento, se produce en vísperas de la visita del líder chino Xi Jinping a Estados Unidos, justo cuando desde la Casa Blanca se ha afirmado que el tiempo se ha acabado, y que Estados Unidos considera todas las opciones respecto a Corea del Norte, incluida el ataque militar preventivo.